Último momento Último momento Y mucha atención a este informe de último momento Se nos da a conocer que en un centro de menores hay en este momento amotinamiento Hemos observado que en los últimos días de manera sistemática Donde hay menores de edad han habido amotinamientos Uno de ellos el Sagrado Corazón en la Colonia 21 de Octubre Donde solamente están retenidas mujeres menores de edad Después de ello una fuga masiva Que se dio en el Centro de Rehabilitación El Carmen en San Pedro Sula Pero mucha atención a este informe de último momento Y mucha atención a las autoridades respectivas Se nos da a conocer que en Jalteba En el centro de menores En el municipio de Cedro Vamos a tratar de comunicarnos con el alcalde de Cedro Y también vamos a recibir llamadas telefónicas de Cedro Porque la situación es confusa Peligrosa Se habla que los jóvenes se han salido de donde están recluidos No, porque son menores de edad Internos Internos Pues han quemado sus cubículos Se han ido todos Hay disparos Se escuchan disparos de chimpa Disparos por parte de las autoridades policiales Hay un solo descontrol Hay fuego Hay angustia Hay gritos Y queremos llamadas telefónicas de personas que viven ahí en Cedro Porque nos han llamado y nos han mandado mensajes a nuestros teléfonos privados Pero si sería importante En esta noticia en desarrollo Ya también un equipo de Hable como habla Se está trasladando a este centro de rehabilitación de Jalteba Pero hemos observado que de manera curiosa Los centros de menores se han estado en una situación De amotinamiento últimamente Estamos hablando que en una semana es el tercero que se registra en un centro de menores Y las autoridades han dado a conocer de que son hechos aislados De que las situaciones han sido controladas Pero los pobladores de Jalteba nos están llamando Y diciendo de que no ha sido controlada la situación en este caso Que se han escuchado disparos y que hay fuego en el lugar Por supuesto Pablo, las familias de los menores que están recluidos en este lugar En este preciso instante han de estar con el Jesús en la boca Pero ¿qué es lo que está ocurriendo? Repetimos, es el tercer amotinamiento en un centro de menores Que se registra en menos de una semana en el país Vamos a recibir llamadas telefónicas de este sector Porque nos han llamado personas angustiadas Angustiadas de lo que se escucha Nos dicen que hay bastante fuego Que han quemado estos centros donde están internos Hay incendios, no solamente en uno de estos cubículos Sino que en varios Vamos a tratar de comunicarnos también con el alcalde de Cedro Y también vamos a comunicarnos con el señor representante de los centros de menores Sí, porque esta situación está siendo denunciada por los pobladores Se ha vuelto incontrolable la situación en los centros de menores Y tenemos al alcalde de Cedros justamente para que nos dé a conocer Buenas noches alcalde, ¿cuál es su nombre completo? David Castro Suárez Don David Castro ¿Qué información tienen ustedes sobre este amotinamiento? Mire, nosotros, se lo voy a decir así con propiedad Desconocemos todas las actividades que el gobierno está haciendo En el centro pedagógico Jalteba Ya que nunca nos han tomado en cuenta Ni para hacer, ni para tomar algún tipo de actividades Nosotros hemos hecho todos los reclamos pertinentes E incluso tenemos por escrito las protestas de la comunidad Desde un inicio hemos manifestado nuestra inconformidad con este proyecto Porque nosotros aquí en Cedro somos un pueblo de paz Y no estamos de acuerdo Que esto se esté llevando a cabo en nuestro municipio Y desconocemos ahorita el amotinamiento Sí sabemos que hubieron inundaciones en los centros que están construyendo Que decidieron gente Y que ahorita lo tienen totalmente amurallado Y desconocemos prácticamente lo que pasa en el interior de este centro de orientación juvenil Que realmente nosotros estábamos alegres Porque nos vinieron a mentir Diciendo que iban a ser un centro de orientación, de vocación agrícola Y para eso nosotros sí habíamos dado todo el apoyo Ahora señor alcalde, pero son varios las personas de ahí de Cedro que nos están llamando preocupados Porque nos dicen que observan fuego Se escuchan disparos, se escuchan gritos Y una situación que tiene tensa a las personas que viven cerca ¿Usted no se da cuenta de estos disparos y de este incendio? Yo vivo a escasos, Pablo, se le permite un placer saludarlo Yo vivo a escasos dos kilómetros de donde está el centro Yo estoy escuchando, yo estoy mirando El problema, Pablo, es que como hay un hermetismo total Yo no puedo vertir unas frases que yo desconozca en este momento Sí, le voy a decir que hemos tenido comunicación con la Policía Nacional y con el Ejército Y sabemos que ellos ya se están trasladando hacia el interior del centro pedagógico de Jalteba Pero decir nosotros, con propiedad, saber qué es lo que está pasando No, Pablo, no quiero ser mentiria a la población Pero sí estamos ya en comunicación con la Policía Nacional y con el Ejército Y ahorita se escucha y se está mirando el traslado de las patrullas ¿Escucha disparos? No, mentira, Pablo, yo disparos no he escuchado Solo he visto que están trasladando las patrullas Y que se está, me imagino que ya están controlando lo que está pasando en este momento Ahorita yo me voy a comunicar con dos de los regidores que viven en la aldea del tablón Para ver que realmente qué es lo que está pasando Pero sí, hay un hermetismo total Todo el complejo, Pablo, está completamente, por una parte está acercado Pero por el otro lado que da hacia la comunidad de Agua Salada es totalmente abierto ¿Se ve fuego? Honestamente, Pablo, yo estoy aquí, estoy buscando los binoculares Y honestamente no se mira de aquí donde yo estoy a la distancia, Pablo Como le digo, estamos cerca Pero solo se mira, sí se mira el fuego, Pablo, se mira, sí, ya miro las llamas Pero se mira iluminado una parte Pero, como le digo, si usted me da unos minutos, yo le voy a tener una versión real No le puedo decir que voy a ir porque sería imprudencia de mi parte Pero sí se mira, ya Pablo Pero debe ser una situación bastante delicada Porque usted nos dice que está a dos kilómetros del recinto ¿Y ve las llamas? Claro que sí se mira, se mira al incandescente No puedo mentir ¿A dos kilómetros? Y ahorita se está mirando Y honestamente se mira el traguitar de los vehículos Y preocupación total Y esto no quiero decir que es una irresponsabilidad del gobierno Sino que no se toman las medidas correctivas prudentes No se escucha a la población Y no se escuchan las quejas de nuestra gente Bueno, muchas gracias, señor alcalde Cualquier cosa, yo le voy a estar llamando, Pablo Yo tengo su contacto directo Y mil gracias por la llamada Bueno, muchas gracias Bueno, no